Hace mucho que no estoy en los festejos de la Argentina y bueno, ya me toca en un país que quería venir, que quería venir a trabajar y bueno, bien, bien, con mis seres queridos, con mis hijos y bueno, y haciendo lo que me gusta. Es algo especial porque es la primera vez que estoy trabajando acá en Chile, es algo lindo y bueno, vamos a estar rodeados, obviamente, de los afectos del cuerpo técnico y lo que es la gente de Palestina. Amar, que disfrute, que disfrute. Que disfrute cada año, que disfrute cada entrenamiento. Él está empezando y bueno, le deseo lo mejor. Que tengamos un año, ojalá, hermoso y logrando los objetivos que nos trazamos. Desearle lo mejor, obviamente, muy agradecido por esta oportunidad que me ha dado él para ser su asistente. No solo a él, sino también a lo que es el cuerpo técnico que está integrado por Fede y por Macero. Así que desearle lo mejor y bueno, que se porte con algo. Ya que es el jefe que se porte con algo. Gracias. 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 Gracias.